Independencia 3655, el Bawal presenta este momento musical, me salió el ritmo, el Bawal fue un momento musical, otra vez vamos con Luisito, vamos Qué grande Gustavo, impresionante Me tengo que dedicar a esto Qué falso, qué reacción que tiene este tipo, qué bárbaro Bueno, estoy en el escenario y quiero presentar a un querido amigo, un amigazo que nos conocemos de hace años Va a presentarnos un espectáculo en el Teatro Vera, tiene una voz inigualable y es uno de los profes más destacados que tiene nuestra ciudad y la región El señor Sergio Casco No, ¿qué es ese Tito acá? Él es Sergio Casco Yo soy Tito Casco ¿Qué pasa? Estoy practicando esto Y va a venir Sergio Casco, papá Mirando atrás ¿Cómo andás vos? Está más cerca de nuestro amigo Rey que de Sergio Casco ¿Cómo andás, Rey? Sergio Casco ¿Qué es ese Tito? Está usurpando Volá, volá Sí, tremendo, lo que nos faltaba Lo que nos faltaba Qué bueno tenerte Sergio acá Menos mal que llegué a tiempo Sí, llegaste a tiempo Y sobre todo llegaste a tiempo para invitar a Corrientes y a la región a un espectáculo más Hace tiempo que teníamos ganas de ver a Sergio Casco en la cartelera del teatro Han pasado como cuatro o cinco años más o menos Sí, 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 la verdad La última presentación que fue en el 2016 con la sinfónica Y bueno, ahora vuelvo con este espectáculo Y con ganas de cantar canciones románticas para todo el público correntino Bueno, es algo que la gente siempre espera y creo que están celebrando Las entradas están en venta en el teatro y a través de Full Ticket también me imagino Así que bueno, ahora solamente queremos que nos reitere la invitación 21 a 30 Va a arrancar esto, va a haber sorpresas me imagino Así es, tenemos artistas invitados El show se llama The Romances y Boleros Un show, plado especialmente, ¿qué es el sábado? ¿El sábado? ¿Qué comienza el sábado? La primavera Ahí tenés ¿Y qué vas a ir a escuchar entonces? Ahí está, todo el florecer de ahí salen enamorados todos, me encanta Esa es la idea Bueno, y nos adelantás algo Bueno, dale, ¿cómo no? ¿Sale alguito? Sale alguito Señoras y señores, Sergio Casco Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras tu presencia en mi vivir Bastaría con abrazarme y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán 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 Más de mil años Muchos más No sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás En la boca llevarás Sabor a mí Y Y Y Y Y Y En la boca show, así no quemamos un poco lo que tenemos. Y bueno, por ahí quien te dice. Sale algo más. 21 a 30 de este sábado, un repertorio para enamorarse, para reencontrarse, para encontrar el amor, para celebrar la primavera en el Teatro Oficial Juan de Vera. Una vez más, el nombre de Sergio Casco en esta convocatoria que va a ser un éxito. Sergio, gracias por venir. Así es, junto a una colega y querida amiga como es Silvina Casco, también alumna de Encanto por muchos años, y bueno, que siempre está con nosotros, y que bueno, me siento muy bien trabajando con ella, así que queremos compartir estas canciones hermosas este sábado. Sergio Casco, Silvina Casco, el día de la primavera, en el Teatro Vera, no sé, pensalo. Hay más nombres, está Franco Perroni, Nati Barcellos, María Silvia Pozo. Todos alumnos exitosos, consagrados, cada uno con una experiencia y un desarrollo artístico que ya los tiene por diferentes escenarios. Todos profesionales, profesores, hay de todo lo que tenemos. Muy bueno, Sergio. Te pedimos algo más para el cierre, ¿puede ser? Bueno, dale. ¿Algo más? ¿Algo romántico también? Sí. Vale, me mando. Sergio, gracias por venir. Gracias. La despedida, sí. Al ver a todos, ¿eh? A ver a Sergio Casco. Acaricié a mí en sueño el suave murmullo de tu suspirio. Cómo ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el ángel, si es mío el ángel, si es mío el ángel, de tu risa leve, que es como un cantar. Eres la quieta, mi herida. Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos miran a pasar Y un rayo misterioso Ha danido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo ¡Suscríbete al canal!